¡Ajá! ¡Aquí estás, malvada lombriz! ¡Estoy ganando, Boba Esponja! ¡Arimita, soy de O.S.! ¡Casi listo! ¡Arimita! ¡Arimita! ¡Cielos, compañero! Esta criatura hizo gran resistencia. Pero yo soy de Texas, y como verás, no hay lombriz que se me compare. ¡Esa no es la lombriz! ¡Disculpa! ¡Esa no es la lombriz! ¡Es una lengua! Este vídeo está patrocinado por Eneva.com, donde tenéis todas vuestras tarjetas prepago, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, así como saldo de los diferentes sectores de España y Latinoamérica para comprar más baratito. Enlaces en la descripción. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo cargadito de información porque tenemos que hablar de muchas cosas. Por un lado hay un nuevo F5, una hoja de ruta muy interesante de la FTC. La vamos a conocer hoy mismo, os la voy a comentar. Los próximos pasos que va a dar la FTC en su investigación o en su demanda, o el tribunal de la FTC, en el caso de Microsoft y Activision Blizzard. También tenemos que hablar de este Xbox Developer Direct. ¿Cuándo se va a anunciar? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo viene? Lo vamos a hilar, por supuesto, con todo lo acontecido con Game Pass, que no está exento de polémica. También, otra noticia que no está exenta de polémica, la marcha de algunos desarrolladores de Playground Games para formar el estudio Maverick, un nuevo estudio en Leamington Spa, la misma ciudad en la que está Playground Games. Vamos a hablar de esto y también tenemos que hablar de Arkane Leon, de lo que se está cocinando en los creadores de Deathloop, que por supuesto, cuando acaban un juego, lógicamente comienzan a desarrollar otro. Vamos a comentarnos los primeros informaciones y detallitos que van llegando de Arkane Leon, que sin duda os van a volar la cabeza, ¿vale? Así que antes de nada, antes, stop, suscribiros chicos a este canal, activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos, por supuesto, al lado del botón del like, pues le dais al like y luego compartís el vídeo con todos vuestros amigos para que siempre, 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 siempre estén a la última de todo lo que sucede con Xbox. Ya hemos dado todas las presentaciones, creo que ya estamos todos cómodos, os he dado tiempo a coger vuestros refresquitos, vuestros pochoclos, y vamos chicos, porque tenemos un vídeo picante a la par, ¡qué interesante! Y vamos a empezar, como os he dicho, hablando de la FTC como tal, sabéis que tenemos por delante un largo proceso de la FTC, un proceso que tal vez actualmente no es tan atractivo de comentar, puesto que entiendo que lo que estamos esperando sobre todo son las resoluciones en Reino Unido y en la Comisión Europea, puesto que son los que, como siempre os digo, un poco deciden el futuro de la adquisición, si tenemos la aprobación en Europa y en Reino Unido esto sigue adelante, si en Reino Unido y en Europa rechazan la adquisición esto no seguirá. En este caso lo que tenemos es que la FTC ha agregado una especie de resumen al caso, es decir, en la web oficial de la FTC, básicamente hay un pequeño resumen del caso para los visitantes de la web de la FTC, ¿vale? Nada importante, un sumario en el que os explican un poco el caso que están investigando, os lo pongo aquí en pantalla para que lo veáis, aquí tenéis el sumario del caso, ¿vale? Simplemente un pequeño sumario que tenemos una queja administrativa de la fusión de Microsoft y Activision Blizzard, Activision Blizzard crea Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Xbox tiene Game Pass, tiene consolas, tiene Cloud Base, y la audiencia dice que Microsoft puede suprimir a los competidores de Xbox, crecer muy rápido, patatín, patatán, y bueno, ya la fecha de la audiencia o del juicio el día 2 de agosto, ¿vale? Esto como tal se ha añadido ahora en la FTC, pero lo importante y lo que más se ha añadido es una orden de programación de la denuncia administrativa, es decir, tenemos ya un calendario a través del cual vamos a saber cómo va a ir avanzando el proceso de cara, por supuesto, todo presentado al juez Michael Chappell, el juez administrativo de la FTC, que es el encargado de lidiar con este caso. En primer lugar y el primer paso que tenemos es el día 17 de enero del año 2023, donde la FTC va a presentar su lista preliminar de testigos, cuando nos referimos a testigos nos referimos a todos aquellos que vaya a apoyar la FTC sus teorías, pero sin excluir a los expertos, es decir, la FTC, sin incluir, perdón, a los expertos, es decir, básicamente uno de los testigos puede ser Sony, otro de los testigos puede ser Google, otro de los testigos puede ser Amazon, otro de los testigos puede ser EA, Take2, quien sea, pero los expertos en los que se consulta y apoya a la FTC no. Testigos son empresas y conterías de ese rollo, pero expertos de la industria, analistas, economistas, no sé qué, todas esas cosas no están. El 17 de enero, como digo, la FTC presentará a sus testigos, una semana después, el 24 de enero, Microsoft Activision Blizzard va a presentar esa lista preliminar de testigos también, ¿vale? Sin incluir una vez más a los expertos, es decir, 17 y 24 de enero, y personalmente creo que va a ser bastante interesante ver esas listas de testigos, ¿vale? Las comentaremos en el canal, la semana que viene, como digo, es la de la FTC, y a la siguiente semana se presenta la de Microsoft. Tras ello ya tenemos un mes después, el 24 de febrero, donde la FTC le proporcionará al juez la lista de testigos expertos. Aquí si entran los expertos de la materia, llámense analistas, economistas, abogados, contables, lo que buenamente se quiera apoyar la FTC para defender su caso, algo que actualmente desconocemos y saldremos de dudas el 24 de febrero del 2023. Un poco más adelante, el 3 de marzo, ya nos iríamos, tendremos la fecha límite para emitir cualquier tipo de solicitud de documentos, interrogatorios y citaciones. Es decir, tanto Microsoft como la FTC pueden solicitar documentos, pueden interrogar, pueden citar a quien crean conveniente, pero esto solo lo pueden hacer hasta el 3 de marzo del año 2023. Una vez pase el 3 de marzo, estos pasos que os he comentado ya no se podrán dar. Por tras ello, un poco más adelante, 10 de marzo, Microsoft y Activision Blizzard ya sí que proporcionan la lista de testigos expertos. Lo mismo que os he dicho con la FTC. Analistas de mercado, juristas, economistas, analistas, lo que sea, ¿vale? A partir de ahí vamos a tener, como digo, muchas más fechas clave, hasta el juicio que, como digo, se celebraría el 2 de agosto del año 2023. Y esto es un poco el resultado o el fruto de aquella audiencia preliminar que os comentamos en el canal. Básicamente una presentación de las partes y la idea de crear una hoja de ruta, un timeline de cómo iba a avanzar el caso. Ese timeline ya lo tenemos, os lo he comentado y si tenéis cualquier tipo de duda, pues simplemente lo podéis visitar en la web de la FTC y ya podéis conocer este timeline al detalle, aunque creo que no hay mucha más información más allá de la que os he comentado, ¿vale? Por otro lado, también hay que decir, una vez más, que actualmente, sí, es cierto que la FTC no es interesante. Microsoft puede vencer perfectamente y va a vencer a la FTC en los tribunales, pero si la Comisión Europea y la Competition Markets Authority, o lo que es la CMA del Reino Unido, no lo aprueban, la compra está acabada, ¿vale? Así que es interesante saber lo que hay, pero sabemos perfectamente, una vez más, dónde están las finales. Actualmente, como digo, la FTC no importa hasta que obtengamos, como digo, las decisiones en la Comisión Europea y en Reino Unido, ¿vale? Así que es cuando se va a volver interesante lo que pase en la FTC. Esto ahora mismo no se vuelve tan interesante hasta que sepamos lo que pasa en estas otras dos jurisdicciones y ya abandonamos, perdón, Activision Blizzard y continuamos. Y señores, ahora toca hablar del Xbox Developer Direct, un anuncio que conocemos de forma extraoficial a través de ese reporte de Jeff Corden en Windows Central, algo que se venía rumoreando desde prácticamente el mes de diciembre de forma fuerte y algo que llevamos trabajando en este canal desde el mes de marzo o abril, este cambio en la comunicación, en el marketing de Microsoft, ¿vale? Como tal, actualmente el anuncio del evento debe estar al caer, como os comenté, yo creía que era hoy. De hecho, podéis buscar que yo puse el tuit de que hoy era el evento, hoy se anunciaba, no que hoy era, sino que hoy se anunciaba el evento. Está mi tuit y poco después en el XNC Podcast, el autor de la información, Jeff Corden, añadió y dijo que él creía también que se anunciaba en el día de hoy, ¿vale? Eso también lo dijo Jeff Corden ayer en el XNC con Colt Eastwood. Lo podéis buscar porque, bueno, es algo que conocemos los que estamos un poco más dentro, que el evento se puede anunciar hoy o tal vez en los próximos días. Ya os digo, yo personalmente, yo he visto el artículo a través del cual, o una parte, un fragmento del artículo, el cual se va a subir en la web de bethesda.net. El artículo en el cual presentan el evento. Este artículo, para ser más específicos, está ya subido en el Bethesda Content Delivery Network. Así que simplemente, para que lo entendáis, los artículos están creados y básicamente es darle al botón. Jeff Corden creía que lo iban a anunciar hoy martes. Yo creía que lo iban a anunciar hoy martes, como os puse en Twitter. Puede ser el día no acabado que se anuncia hoy, puede ser que los próximos días, pero al menos lo importante que tenemos es que el día, es claro, es el 25 de enero, cuando tendríamos ese evento. Y hoy, precisamente, hemos tenido esa teórica quincena de Game Pass. Algo que a mí me parece, desde mi opinión, voy a opinar, como yo pienso, me parece absurdo. La gente, como que realmente no le echa cuentas a los juegos de Game Pass, sino más bien a la fotito en la que salen los juegos de Game Pass. Realmente está claro que están preparando más cosas. En el propio artículo de Xbox Wire lo dicen claramente. O sea, lo han dicho, esto es solo un calentamiento de lo que está por venir. Y han puesto tres juegos que todos conocíamos que iban a salir en Game Pass. Persona 4 Golden, Persona 3 Portable y Monster Hunter Rise. ¿Vale? Como tal, os lo dicen aquí, os lo pongo traducido para que lo veáis tranquilamente. Estamos calentando y volveremos pronto con más juegos, más beneficios y más noticias. Dicen que se están calentando. Lógicamente, la idea es esta, ¿vale? Van a presentar más juegos. El evento es el 25 de enero. Y esperamos, en principio, que haya cualquier tipo de anuncio también relacionado con Game Pass a corto plazo y a medio plazo. ¿Vale? Esta es la idea. Como os digo, Game Pass, vuelvo y repito, no está mal. Game Pass no hay ningún tipo de problema. Es normal. Hay un evento y los anuncios importantes yo creo que se guardan para esos eventos. Es algo normal. Igualmente, lo que siempre os digo, no me creo, repito, yo personalmente no me creo que tú como jugador de Xbox no tengas a nada que jugar, sinceramente. Lo siento mucho, pero no me lo creo, ¿vale? Hemos tenido en los últimos tres meses 50 videojuegos añadidos a Game Pass. Esto en los últimos tres meses. Yo no me creo que tú no tengas a nada que jugar. ¿Que los anuncios de Game Pass se retrasan un poco? Tal vez. ¿Que lo importante es la foto o no foto? Pues aquí tenéis la foto. ¿Que os gustan los juegos que hay? Pues os gustan. ¿Que no os gustan los juegos que hay? Pues no os gustan. Pero en tres meses han sacado 50 juegos. Si no te gusta ningún juego de 50, pues a lo mejor el problema lo tienes tú y no Xbox. ¿Que no te gustan los videojuegos? ¿O que no te gustan los productos que te lanza Xbox? No pasa nada. Gustos colores, gustos culos. Y en este caso, simplemente lo que os quiero decir es eso. Tranquilidad, calma, el mundo no se ha acabado. Creo que todos tenéis juegos más que pendientes y más que de sobra para jugar. No me creo que hayáis jugado los Personas y que esto lo vaya a acabar en un día. También os lo digo. Si os gustan los Personas. Tanta turra que algunos han dado con el Persona. También os digo. Y luego, Persona Q. Persona U. En fin. Simplemente eso es lo que quiero decir. Tranquilidad. Xbox Developer Direct viene el 25 de enero. Antes probablemente tengamos, por supuesto, el anuncio oficial. Y el 25 de enero tendremos anuncios. Tanto Xbox First Party como, por supuesto, relacionados directamente con el servicio Game Pass. Calma, chicos, que el mundo no se ha acabado. Y vuelvo y repito, el que no tiene algo que jugar es porque no quiere, no porque no haya. Continuamos. Pasamos ahora, chicos, a hablar de una de las mayores fuentes de basura para todos estos tarados mentales que tenemos habitualmente en la comunidad PlayStation. Que, curiosamente, todos se juntan para hacer el idiota y el imbécil de una forma habitual, de una forma constante, de una forma normal. En este caso, la información que hemos tenido es la siguiente, a través de un artículo en Games Industry, en el cual Maverick Games se ha fundado. Se funda un nuevo estudio, el estudio Maverick Games, un estudio AAA, el cual, bueno, está formado, entre otras personas, por cinco ex-desarrolladores de la serie Forza Horizon, que no The Fable. Aquí hay que dejar claro, se ha ido el director creativo de Forza Horizon 5, que es Mike Brown. Mike Brown es el director de este estudio. Mike Brown fue el director creativo de Forza Horizon 5, que no del 4, que no del 3, que no del 2, que no del 1. Del Forza Horizon 5, exclusivamente. Repito, del 4 lo fue Ralph Fulton. Del 3 lo fue Ralph Fulton. Y así sucesivamente. Mike Brown simplemente fue ascendido a director creativo de Forza Horizon 5. ¿Por qué fue ascendido director creativo de Forza Horizon 5? Porque, lógicamente, el señor que os he mencionado, Ralph Fulton, es el director creativo de Fable. Es importante remarcar, en primer lugar, una cosa. Porque, lógicamente, ya sabéis, los enfermos mentales, ya sabéis quiénes son perfectamente, personas que no están muy bien de la cabeza, acosadores profesionales, tarados, pañaleros, toda esta gente que ya sabéis cómo son, ¿vale? O sea, son personas que probablemente, pues básicamente, su vida vale aproximadamente lo mismo que piso yo con la suela del zapato cada vez que voy a trabajar, ¿vale? Pues bien, repito, estas personas que se han ido, ninguno ha tocado Fable. Estas personas son 10 desarrolladores en total, 5 de Playground Games, de un estudio de más de 400 empleados. Se han ido 5 personas que han terminado su trabajo en Forza Horizon, que no Fable. Y, lógicamente, por su ambición personal, algo natural en la vida, han decidido formar su propio estudio, su propio proyecto, porque, si les va bien, pueden ganar más dinero que siendo contratados por cuenta ajena, ¿vale? No es lo mismo trabajar a cuenta propia que cuenta ajena. Hay personas que tienen la capacidad económica, las ideas, lo que sea, la ambición de querer trabajar por cuenta propia, y hay otras que prefieren trabajar por cuenta ajena y tener todas las semanas o todos los meses su nómina en el banco asegurada sin muchos sobresaltos, ¿vale? El resto de desarrolladores, como veis, vienen de Sumo, de Electronic Arts, etc., pero de Playground Games son 5 que no han tocado Fable. A mí, personalmente, me ha llamado mucho la atención cómo, lógicamente, el sesgo, la poca vergüenza de la prensa, es habitual en contra de Xbox con ataques absurdos. Como podéis ver, os lo voy a poner aquí, el medio IGN, uno de los medios globalmente más conocidos de los videojuegos, lo dice claramente. Severell, como bastantes desarrolladores del Forza Horizon, del desarrollador de Forza Horizon Playground Games, han abandonado la compañía para formar un nuevo estudio. Maverick Games, quedaros con el titular, ¿vale? Bastantes, Severell, como tela de desarrolladores, ¿eh? Bastantes desarrolladores abandonan Playground Games, han dejado la compañía para formar un nuevo estudio. Este es, como os digo, este es el tuit de IGN. Ahora vamos a compararlo con este estudio. Desarrolladores de Last of Us, Call of Duty, God of War y muchos se unen en No, That's No Moon, un nuevo estudio trabajando en un juego de acción-aventura con 100 millones de inversión. A lo mejor estoy yo loco, pero ¿alguien ve el sesgo? ¿Alguien ve la diferencia? ¿Alguien... No sé, ¿alguien la ve? Yo la veo. ¿Alguien la ve? Yo la veo. Several developers de Forza Horizon 5, 5, 5. ¿Alguien ve la diferencia? Pero espera, no pasa nada. Podríamos decir aquí, desarrolladores de Last of Us y Naughty Dog abandonan Naughty Dog para formar un nuevo estudio, That's No Moon, para trabajar en un juego de acción-aventura. Continuamos. Dark Passenger, un nuevo estudio con ex desarrolladores de Cyberpunk y The Witcher 3 está creando un juego online de ninjas en la Japón feudal. No es mejor decir, desarrolladores de CD Projekt Red abandonan CD Projekt para formar un nuevo estudio. ¿Veis la diferencia o no? Todo del mismo medio, ¿eh? Aquí no hay de otros medios ni nada. ¿Cómo trata la noticia de un medio? Para unos desarrolladores y cómo las trata para otros. ¿Queréis otros medios? No pasa nada, nos podemos ir a Eurogamer diciendo lo siguiente. Ex Naughty Dog y Sony Santa Mónica, desarrolladores ex de Naughty Dog y de Sony Santa Mónica trabajando en un juego triple A, single player aventura, introducing That's No Moon. Oye, Eurogamer, no es más fácil decir, desarrolladores de PlayStation Studios, Naughty Dog y Sony Santa Mónica abandonan los estudios para crear un nuevo estudio. Repito, no sé si soy el único, pero una vez más el sesgo creo que es claro, ¿vale? Yo creo que no hace falta ser un lince, no hace falta estudiar en hardware, no sé. Es muy curioso cómo tratamos las noticias según la empresa que esté detrás. Normalmente creo que irá por supuesto por un tema de clics, por lo que sea, pero lógicamente hay que decirlo así de claro. Toda esta gente son, no voy a ser tan grave, simplemente voy a decir que son unos malnacidos y que lógicamente dan de comer a, como digo, a estas mierdecillas que son, pues bueno, esos trocitos, esos chinos, esos pañuelos, lo que sea, que se te pueden quedar a lo mejor pegados en la zapatilla si acaso y es el mayor logro, pues eso, de ese chino, de ese pañuelo en su vida. Básicamente, esto es la gasolina para todas estas, para todos estos tarados que, por cierto, son grandes fans del canal y desde aquí les mando un saludo enorme y nada, que simplemente eso, ¿vale? Cinco desarrolladores de Playground Game deciden, cuando han acabado su trabajo de Forza Horizon 5, explorar nuevas metas. Forza Horizon 6 seguirá en su producción habitual con nuevos directores, que no ha habido ningún problema. Habéis visto como en Forza Horizon 4 se fue o acabó Ralph Fulton, metieron a Mike Brown y creo que Forza Horizon 5 no ha sido un mal videojuego, ¿vale? Así que menos dramas, menos lobos caperucita, menos estupideces, que estamos ya todos, tenemos los huevillos negros, que ya os salen pelos, chavales. Por otro lado, y rápidamente en términos de retrasos, tenemos aquí una información importante acerca de nuevos retrasos dentro de la industria del videojuego, lo que se está volviendo en algo habitual, en algo normal. Tenemos nuevos retrasos y en este caso una promesa incumplida del señor Jim Ryan y es que, como veis, aquí recogimos en su día del 22 de mayo este artículo de Aria Jugones, en el cual decían que, bueno, lo podéis buscar, unas declaraciones de Jim Ryan, en las cuales PlayStation preparada para este año fiscal que cierra el 1 de abril, dos juegos como servicio de PlayStation Studios o de, por consiguiente, XDev, esa publisher. Actualmente estamos llegando al día 10 de enero y no tenemos ningún tipo de información de ninguno de estos dos juegos como servicio. No sabemos, como dice David, si están en el infierno de desarrollo o algo así, pero graves problemas, como siempre en la casa de PlayStation. En este caso, como digo, revelación de Jim Ryan, última reunión de inversiones, parecía que iban a tener dos juegos como servicio, algo que yo esperaba con muchas ganas. Personalmente, una de las cosas que más me echa para atrás de PlayStation es la imposibilidad de jugar con cualquiera, ninguno de sus títulos con amigos. Tener amigos en PlayStation prácticamente se puede decir que está mal visto porque, bueno, no sé, ya os digo, no puedo jugar a juegos con amigos propios de PlayStation, ninguno que no me ofrezca Xbox y PC. Así que yo los esperaba con ganas. Parece que, bueno, una mentira de Jim Ryan a los inversores. Ojalá salgan y ojalá no sorprendan pero actualmente pinta bastante mal estos dos juegos como servicio para PlayStation de PlayStation Studios. Por supuesto, ojalá se solucione. Como siempre decimos desde aquí, es normal retrasar. Pero el tema de los inversores y demás, no sé si esto es tan hablar a la ligera como le suele gustar al señor Jim Ryan, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, como digo. No sé si estoy perdido. Ya sabéis que este canal no es informativo total de PlayStation. Me falta algo, pero de aquí a tres meses, dos juegos como servicio, sin haberse ni anunciado, lo veo, pues prácticamente una utopía. Pero vuelvo y repito, ojalá me pueda equivocar y ojalá estos videojuegos consigan salir porque es probablemente lo que más me atraería del catálogo de PlayStation si es que algún día de verdad cumplen con ese objetivo de juegos como servicio. Y ahora pasamos a hablar, señores, de Arkane, pero de Arkane el francés, de Arkane Lyon. El estudio que está, bueno, que fue el encargado de Deathloop y ya sabéis, de Prey Dishonored. Este estudio dirigido por Dean Gabacaba, ya obviamente desarrolló su Deathloop y están realizando nuevos proyectos, nuevas ideas. En este caso, en primer lugar, quería mencionaros una cosa muy importante de Arkane Lyon y es que ya prácticamente están en 180 trabajadores con la idea de llegar a los 200 trabajadores muy, muy pronto. En Francia como tal, ya sabéis que es el único estudio que tiene Xbox y aparte de Ubisoft y Asobo y demás, no hay demasiado estudio de desarrollo. Este estudio está en Lyon, en un buen distrito, tal y cual, en fin. Como os digo, 180 trabajadores, casi ya 200 y con objetivo de llegar a 200, Arkane Lyon está cocinando nuevas cosas. Unas nuevas cosas que, por supuesto, parece que pueden ir por un camino claro según se comenta e incluso según, lógicamente, podemos ver por las redes. Básicamente, las propias redes de Bethesda nos confirmaron que Deathloop formaba parte del universo de Dishonored y fue algo que no se anunció hace relativamente mucho, por lo que entendemos que a qué viene este anuncio. Muchos nos quedamos como a qué viene anunciar ahora que Deathloop forma parte del universo de Dishonored. Al fin y al cabo, que Deathloop forme parte del universo de Dishonored tiene mucho sentido, sin entrar en spoilers, si habéis jugado a la muerte del forastero de Dishonored, que, por cierto, la tenéis en Game Pass por si la queréis jugar. La verdad es que vale la pena jugar este spin-off de Dishonored, que está bastante guapo, la verdad. Pues bueno, a lo que quería llegar. Actualmente, creo que Arkane no va a salirse de ese universo. Lo que sí está claro es que están yendo un paso más allá en diferentes tecnologías, entre ellas, por supuesto, Houdini y también, y lo más importante, el tema de las cinemáticas y de la acción dentro de las cinemáticas. Parece que van a dar el salto cualitativo en ese aspecto, sobre todo, y que de Arkane Lyon lo que podemos esperar en el futuro es algo estilo Deus Ex, estilo Bioshock, en ese aspecto de la cinematografía, de la cinemática, de la importancia tanto de la narrativa como, ya os digo, del tema de las cinemáticas que nos ofrecen a todos los videojugadores, ¿vale? 200 empleados. Hay que tener en cuenta que en Deathloop trabajaron unos 120-130, aparte de, por supuesto, el diferente apoyo y soporte que recibieron del resto de estudios satélite de Zenimax, ya fuese en su caso ID Software, ya fuese en su caso la propia Arkane Austin, ya fuese incluso Roundhouse Studios, que como sabéis ha apoyado en parte a Deathloop y está apoyando a Redfall, así que en principio vamos a tener un juego mucho más grande de lo que ha sido Deathloop, que ya era grande, mucho más grande de lo que ha sido Prey, de lo que ha sido Dishonored, creo que sin duda, aunque, bueno, Prey realmente es de Austin, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, intentamos hablar un poco de los juegos generales de Arkane. Entonces, a lo que quiero llegar es eso. Parece que la nueva IP, que no sé si va a ser nueva IP o si va a ser IP establecida, llámese Deathloop continuación o llámese Dishonored nuevo, lo que sí está claro es que Arkane va a continuar o parece que va a continuar con ese universo, pero en este caso dándole una vuelta de tuerca más en ambición, en objetivos, en producción, parece que vamos a ir un pasito más allá y sobre todo, ya os digo, los ejemplos claros de esta especie de cinematografía sumada a este tema de la narrativa. Creo que el ejemplo más claro son esos dos videojuegos, Deus Ex o Bioshock, ¿vale? Así que muy atentos a lo que nos corcina Arkane y os adelanto desde ya, y creo que es importante, creo que dentro de los ciclos habituales que se esperan de desarrollo de un videojuego de estas características AAA en la industria que tenemos actualmente, creo que lo de Arkane Lion lo vamos a tener antes de lo previsto por lógica porque se ha trabajado bastantes o varias cosas de este videojuego mucho antes de que Deathloop se lanzase en Xbox e incluso ya estaban fluyendo las ideas antes de que se lanzase, valga la redundancia, un año antes en Playstation este Deathloop, ¿vale? Así que muy atentos a lo que nos tiene que ofrecer Arkane Lion, hacedme saber en los comentarios si realmente os ilusiona este estudio, si os gustó Deathloop, si os gusta Arkane, tenemos Redfall ahora y se vienen más cositas de Arkane sin duda, las sabremos, como digo, no necesariamente ya, pero más pronto de lo que deberíamos esperar porque cualquiera con dos dedos de frente diría, pues bueno, lo nuevo de Arkane Lion hasta 2025 no lo vamos a ver, yo creo que va a ser antes, os lo digo desde aquí, así que muy atentos porque Arkane va a dar un salto cualitativo que creo que va a ser muy importante para exprimir aún más si cabe estas fórmulas de simulador inmersivo que tan extrañas o tan exóticas son dentro de la industria del videojuego pero que sin duda son geniales, ¿vale? Así que ya os digo chicos, esto ha sido el vídeo por hoy, si os ha gustado dejad vuestro like, suscribiros, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, comentarios con vuestra opinión siempre son más que bienvenidos y nada más que añadir chicos, que nos vemos en la próxima, que muchas gracias por el apoyo, stay sexy, adiós.